Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Hispanidad. Hemos salido a las calles a preguntarle a la gente, ¿qué opinan acerca de la llegada de los españoles a América? ¿Sabes qué se celebra el día de hoy? El Día de la Hispanidad, o más bien conocida como el Día de la Raza. El Día de la Raza. 12 de octubre, Día de la Raza. Sí, el descubrimiento de América, y el cumpleaños del Club América. ¿Qué piensas acerca de la llegada de los españoles a México? Que fue en parte bueno y fue en parte malo, ya que gracias a este descubrimiento tuvimos una nueva civilización, un nuevo modo de pensar, pero a la vez fue malo, porque nuestras costumbres parcialmente desaparecieron. Pues al principio considero que fue mala, porque no llegaron a colonizar, llegaron más que nada a exterminar a los aztecas, de la manera en que entran, ellos traen enfermedades, traen esclavitud, cosas que aquí no se conocían. Como te digo, varía, y la verdad no tengo un 50 y 50, hasta ahí me quedo. Pues más o menos, yo considero que fue buena y mala a su vez, buena en el sentido porque trajo más cultura, trajo civilización, trajo diferentes cosas que se utilizaban, diferentes medios, diferente comunicación, todo. Mala porque sí trataron de poner mano dura hacia nosotros. Pues en parte es bueno porque tenemos mucho de ellos, por ejemplo, pues una civilización diferente a la nuestra. Uy, creo que mala, porque destruyeron, bueno, con la cultura que ellos tenían, vinieron a destruir la nuestra. Hoy, actualmente, gracias mucho a ellos, los indígenas, pues aquí son discriminados, hay discriminación gracias a ellos, ¿no? Nosotros éramos como ricos en muchas cosas, cuestiones tanto flora, fauna, granos, etcétera, y hoy ni siquiera somos consumidores de nuestro propio producto, ¿no? De mi punto de vista lo considero malo. No estuvo bien el hecho de que ellos vinieran a colonizarnos y enriquecer su país con los principales recursos naturales que había aquí en México. No emitiría un juicio sobre si fue buena o mala, creo que es algo que tenía que suceder, que iba a suceder, y quizá pudo ser más trágico. ¿Y tú qué opinas? Reportó por ahí en Fluyo Alejandro Nava. Gracias.